Es un día muy triste porque hemos puesto por última vez en funcionamiento el corazón económico de la comarca y de media provincia de Teruel. Vemos que esto de aquí a cuatro días se va a apagar. Se va a apagar y no tenemos una UCI en la cual volver a recuperarnos. Esto ha sido el motor durante 40 años de toda la comarca de mitad provincia y desgraciadamente, tanto que se hablaba de una transición justa para la descarbonización de España, esa transición podrá ser muy justa, pero aquí nos llega muy, muy, muy tarde. Todavía nos quedan muchos interrogantes por resolver, sobre todo el tema de las empresas auxiliares de la central, que todavía con el tema del COVID-19 no se ha podido dar esos cursos de formación para el desmantelamiento, que tampoco creo que necesiten muchos cursos porque esta gente está acostumbrada a desmontar y montar esta central y se la conoce como la palma de la mano. Y bueno, para los trabajadores propios también de la propia Andesa, pues también estamos muy descorazonados porque a día de hoy, a falta de 30 días para que esta central cierre automáticamente, la dirección de esta empresa todavía no se ha puesto en contacto con nosotros para ver qué va a ser de nuestro futuro. Si a la gente mayor les va a ofertar el plan de salidas voluntarios, como se firmó con el acuerdo de convenio desde el final de año, para que la gente que en realidad se tenía que ir a recolocar fuera de la zona, se quedase ya aquí en la zona y no perder más población.